... Amigos de la red, se les den ustedes muy buenos días. En el Consejo Regional vamos a conversar con el consejero por la provincia de Cala, el señor Aro Maldonado. Escuchemos sus palabras. Estoy hablando precisamente de la petición de los alcaldes distritales, que más o menos, perdón, había unos 300 o 400 mil soles por cada necesidad para cubrir la emergencia, solo la emergencia. Claro, ¿actualmente cómo se encuentran los pobladores, los agricultores, principalmente con este déficit y con las zonas? ¿Ha monitoreado quizás? Mi padre es agricultor, y lo veo muy preocupado. Mi tío es agricultor. O sea, tengo familia de agricultores, hermanos, y a veces quisieran dejar la agricultura e irse a la minería. Tengo muchos amigos que han estado conmigo en la primaria, han dejado la agricultura y enseñado a la minería. Muchos decimos, mina no, pero sí al agricultor. Para el hijo del agricultor es más rentable de la minería. ¿A dónde iríamos? A trabajar la minería. Por eso es importante invertir en canales, importante invertir en represas, porque amplias la frontera agrícola, importante el riego tecnificado, por ejemplo, para que sea más competitivo el producto y sea más barato. Importantes los centros, los sites. Una vez me entrevistó tu colega hace dos, tres días, la Gaceta, me acuerdo, y me dice, ¿cómo se debería trabajar? Sector público y privado. Pero también tienen que trabajar con los centros de investigación, con las universidades. Las universidades están creadas para eso, no solamente para hacer cursos repetitivos con libros de Estados Unidos o de Inglaterra. Las universidades tienen que investigar su nuestra realidad y hacer que nuestros productos sean más competitivos. Se debe trabajar, así trabaja Chile, porque un punto es barato entre sector público, privado y empresas que se dedican a la investigación. ¿Justamente hay un porcentaje, quizás, estimado de agricultores que ya hayan quebrado o estén en riesgo de quebrado? Bastante. Nosotros tenemos... Mira, normalmente el agricultor puede ser una persona que más por rentabilidad va por empeño y se siente contento en el campo, porque si no, esas personas ya hubiesen dejado la agricultura. El agricultor es apasionado, el agricultor trabaja por pasión, más que por rentabilidad, pero tampoco abusemos de eso, por favor. ¿Está abandonada la agricultura en la región de Arequipa y especialmente en su provincia, consejero? Voy a hablar un poco de Carabellí, porque no podemos escuchar la realidad de Arequipa. La voy a conocer de repente con las comisiones que me den, pero sí, Carabellí está abandonada. ¿Quién debería ser, digamos, el primer ente, la primera autoridad en mostrar preocupación e iniciativas para mejorar esta situación que pasan los agricultores en Carabellí? Creo que es un trabajo en conjunto que debemos hacer, tanto los alcaldes locales, el doctor Joel Sánchez, y también nosotros como consejo, promover iniciativas legislativas que promuevan productividad, que promuevan seguridad, que promuevan salud. No necesariamente el festival tal, el festival tal. No tengo nada en contra de eso, pero ya promovamos algo más productivo. Durante la anterior gestión, por ejemplo, se declaró hasta en dos oportunidades, en emergencia, el sector agrícola en la región, y luego de esto continúan los problemas. ¿No sirve de algo declarar en emergencia o no se hace bien, no se aprovecha bien estas declaratorias de emergencia? Mira, estamos acostumbrados a eso, a vivir en emergencia. Ya debemos priorizar, planificar y en preponderar otros temas. Es ya prevención. De repente, en un principio, esas grandes represas demoran más porque hacer un expediente, convocar la licitación, los términos de referencia, llevan cierto tiempo, ¿no? Y ejecutarlas encima. Pero podemos trabajar cochas que de repente reserven seis, ocho meses para que el agricultor tenga siquiera su campaña asegurada. Por otro lado, también, consejero, el tema de la minería, ¿no? Es una actividad que está cobrando bastante relevancia en su provincia y también genera problemas, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar, manejar? ¿Cuál va a ser la exhortación? De repente, usted manifestaba que tenía intenciones de poder presidir la Comisión de Energía y Minas dentro del Consejo Regional. ¿Qué se debe de hacer? Es que no te acordás. Mira, yo he trabajado los últimos dos meses de mi campaña con un amigo que se dedica a la minería. Tiene sobrecostos en el polvorín, así se llama la palabra, creo. Tiene sobrecostos en la formalización. Encima, las grandes empresas, a ellos creo que las leyes, en fin, no quiero hablar más allá, pero creo que tiene que formalizarse al minero artesanal. Ahora uno dice, en mi provincia, 9.000 familias viven de la minería. 9.000 familias. Hay que cuidar el medio ambiente, obviamente. Entonces, hay que tener esos controles, la formalización y el medio ambiente. Es verdad. Aparte, tiene ese problema que ha habido ahora último en los paros. Yo he pedido a la Comisión presidirla, porque creo que Parabelí que es una provincia por excelencia en práctica minera. Y hay que cuidar también ese tema, pero siempre controlando y guardando lo que es el medio ambiente. ¿Será suficiente buscar la formalización? Recordemos que en este proceso están también por varios años y aún no se puede concretar. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer hasta que llegue la anhelada formalización? Mira, quiero sentarme porque recién han puesto al gerente de Energía y Minas, que es el... Yo soy la parte política, seguro él sabe, la parte técnica, para poder dilucidar temas con mayor profundidad. Te mentiría, yo te mentiría, te digo, porque para eso está el gerente, para conversar con él y con mi aporte, pues, este... Y de parte también tengo dos alcaldes que han sido mineros, como es el alcalde de Cháper y el alcalde de Guanuán, tener con ellos concertado una reunión para poder mejorar el tema y la precisión de la información para poder trabajar en favor de la minería, pero sin descuidar, obviamente, el medio ambiente. ¿Se sabe cuánta población se dedica a esta actividad? 9.000 familias. ¿Cuál es esa situación? Bueno, el consejero regional por la provincia de Carabelí, el señor Arón Maldonado, que indicaba la preocupación en torno a lo que está pasando en la provincia de Carabelí, en torno a ese tema, ¿no? Es la declaración de emergencia por el estrés hídrico, es decir, la falta de agua que está, ¿no? También un poco afectando la producción de especies de este lugar, ¿no? Como son las aceitunas, entre otras cosas más, lo que está en su producción. Ha indicado también por su lado que está buscando una reunión también con el gobernador y ahora también, ¿no? Con la nueva designación del nuevo gerente de energía y minas para también trabajar en forma conjunta con agricultura y minería, dado que son alrededor de 9.000 familias que sobreviven por el tema de la minería. Y esta es la información que fue con ustedes esta hora de la mañana. Volvemos con más información.